Cómo decir que me partes en mí, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo ya es perfecto Y algo más que eso, no se olvide el sexo y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y luego poco a poco no sé a quién te encuentro cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día o que está, te volverá a ensayar Y una voz suave del mar, te volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día o que está, te volverá a ensayar La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día o que está, te volverá a ensayar Y una voz suave del mar, te volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día o que está, te volverá a ensayar La flor que crece en mí y volverá a reír